Es un placer recibir aquí, en Porfín Viernes, a José Carlos Díez. Muy buenas, José Carlos. Un placer. ¿Qué tal? Lagón. Un regalito de tu libro. Muchas gracias. Muy bien. Pues sí, parece cierto. Hay vida después de la crisis, al menos en formato libro que nos ha dedicado, me decías, José Carlos Díez. Es un best-seller y también es una declaración de principios. Ahora, ¿qué clase de vida nos espera después de esta crisis, José Carlos? Bueno, pues esa es la pregunta. Vida siempre hay. El tema es qué tipo de vida, cuánta gente vamos a dejar por el camino. Yo creo que es una crisis durísima. Han desaparecido casi un 20% de los empleos que había en el año 2007 y un 15% de las empresas ha cerrado. Entonces, ahora cuesta regenerar esas empresas y sustituirlas y bajar la tasa de paro, que yo creo que debe ser el objetivo de cualquier gobierno que quiera resolver la crisis. Últimamente los economistas nos dan, normalmente, malas noticias. Tú las intentas identificar, poner soluciones a ellas, que eres más optimista que otros, más feliz o simplemente realista. Hay que ajustarse a ciertos datos que nos dan, bueno, pues al menos alguna esperanza. Ha dicho el presidente Rajoy que soy un agorero y un apocalíptico y eso, pero bueno, yo... ¿Te reconoces en esas palabras? Bueno, debe ser, ¿no? Que como estoy criticando... Yo lo que intento es ver la información, que suele ser oficial y la da el propio gobierno, identificar. Es cierto que estamos en una fase de recuperación, pero es tan lenta que no te da. O sea, cuando tú tienes una crisis de esta magnitud es como cuando un tren descarrila. Las economías suelen ir por una senda y te sales de la senda. Lo que tienes que hacer con la política económica o lo que hemos aprendido, o lo que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, desde el 2008, es volver a la senda muy rápido e intentar volver a recuperar lo que habías perdido. Europa todavía no es que no haya vuelto a la senda, es que no sabe por qué senda va. Por lo tanto, claro, yo, mi obligación es criticarlo, ¿no? Bueno, un GPS y un conductor, ¿no? Yo creo que Europa tiene un problema de liderazgo y de gobernanza muy grave, pero... Y España también, pero habría... Mi preocupación no es tanto que nos estemos recuperando, yo creo que eso es positivo, mejor que caer, ¿no? Que hacíamos el año pasado, eso es positivo. El tema es que tú tienes una tasa de paro muy fuerte que tienes que resolver y ya empieza a ser pobreza y luego tienes un problema de deuda que cada día está peor. La deuda pública, todos están encantados, hoy hemos visto al gobierno diciendo que ingresa mucho por dinero por los impuestos, pero lo que se ve es que la deuda, cada mes este gobierno está aumentando la deuda pública en 10.000 millones de euros. Eso es un plan E al mes, ¿no? Y el plan E era el fin del mundo y ahora somos los campeones mundiales y vamos a ser la locomotora de Europa, ¿no? Pues como decía Groucho Marx, que se pare esto, que yo me bajo, ¿no? No lo entiendo. Bueno, bajarnos o no ya lo veremos a lo largo de los próximos minutos, si merece la pena, así que bajarse o ir a otro destino. A ver, ¿te atreves a poner una fecha para el final de la crisis? Con la señora Merkel y el señor Rajoy, no. No. No, porque si las cosas no van bien, como se está viendo, pero no solo en España, sois la frontera ya de Euskadi y de España con Francia, Francia está a punto de entrar en recesión, Italia está en recesión, toda Europa está estancada, o sea, no es solo un problema de Euskadi o de España, es que vamos en un tren que se llama Europa que no funciona. Entonces, lo que, no sé, lo que a mí me enseñaron en la universidad y yo intento enseñar a mis alumnos es que cuando algo va mal, paras y lo arreglas, pues no, ¿no? Se acaban de reunir en Santiago y dicen que están encantados de la vida, la señora Merkel la adora a Rajoy, Rajoy dice que yo creo que lo normal es lo que están haciendo hoy en Francia y en París el señor Hollande y el señor Renchi, que es decir, las cosas no van bien, necesitamos un cambio de política económica, hay que depreciar el tipo de cambio, hay que hacer un plan de inversiones, hay que resolver el tema de la deuda y tomar medidas. El señor Rajoy ha entrado en la trampa de la mantis religiosa, que es muy hábil, hay que reconocerla, y le ha dado la foto a Merkel que quería para dividir a Europa y que los deudores no salgan juntos en una foto en París, ¿no? Deuda, deudores, vamos a hablar de deuda privada y también de la primera pregunta, porque todos ustedes pueden participar a través de redes sociales, pero también aquí en Plató. Pedro, muy buenas. Muy buenas. Bueno, te escucha en estos momentos José Carlos, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta, primero la pregunta y luego la historia o... Cuéntanos un poco, cuéntanos primero si quieres tu caso, porque además seguramente muchos de los espectadores habrán visto en tu solapa ese indicativo de la plataforma antidexahucioso. Exactamente. Soy militante de estos desahucios en Vidasoa, concretamente. Decía que soy lunes, 58 años, tenía una empresita de, bueno, entre 6 y 12 trabajadores, llegó a ser. En 2008, 9 y 10 me la jugué y, claro, necesité créditos y me jugué. O sea, para conseguir un crédito había que avalar con tu patrimonio, que era mi vivienda. En 2010 tuve que cerrar y el año pasado perdí mi vivienda. Y no terminó ahí la historia porque sigo endeudado. Sigo endeudado con una familia, dos hijos y mi mujer que también curiosamente ha perdido el trabajo recientemente. Entonces... ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es muy sencilla. Después de haber vivido esa experiencia, en la cual además me ha tocado pues alguna de las partes de negociación con los bancos bastante cruda y dura, pues he visto que creo que lo he visto yo y lo hemos visto, somos testigos en todo el país del rescate a los bancos. Mi pregunta es para cuándo el rescate a las familias, los cadáveres que hemos ido pasando por ahí, que no tenemos posibilidad de recuperación económica. Yo soy un deudor de por vida, con lo cual mi futuro está absolutamente limitado. Entonces, ¿para cuándo la recuperación? Que señor Guindos, a ver cuándo nos responde a eso. Gracias Pedro y todo nuestro equipo, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Ánimo. Muchas gracias, ánimo también para ver. José Carlos, ¿selecciones? Es un drama personal pero bastante generalizado. Según el Fondo Monetario, una de cada tres empresas en España está en una situación similar a la de Pedro, no tan extrema porque ya la han ejecutado, pero en riesgo de impagar su deuda. Y luego dentro de las familias, pues ese 20% de familias que han cometido ese grave error, que es perder el empleo, también están en riesgo, si tenían una hipoteca, de impagar la hipoteca. Por lo tanto, tú tenías un sistema jurídico donde las deudas se pagan. Yo creo que es evidente, los españoles y los vascos sois buenos pagadores de hipotecas, toda la vida hay una tradición, hasta que llega un límite que descarrilas y te sales de la senda. Entonces, las leyes no se adaptan a esta nueva situación. Es evidente. Lo que estamos haciendo, y yo coincido con Pedro, es financiar a la banca para que tenga inventarios de viviendas que no puede vender. Es lo mismo que hicimos, equivocadamente, en los 70 y en los 80 con los astilleros. Los astilleros les dábamos dinero para no vender barcos. Entonces, hubo que reestructurar. Bueno, yo lo que propongo en el libro, que es directamente ir a la deuda de las familias y de las empresas, es no le des el dinero a los bancos, vete a dárselo directamente a las familias en impago. Y voy a poner un ejemplo reciente, pero que está en el libro. Llevo contando esto prácticamente desde 2008, con poco éxito, pero bueno, voy a seguir. A ver si alguien hace caso. Cataluña Bank. Es una caja muy mal gestionada, no es culpa de Rajoy. O sea, Rajoy llega y ya el problema está. Rajoy lo niega. En febrero saca un decreto y dice que Cataluña Bank se va a recapitalizar ella sola, como David Copperfield. Había un milagro y tiene un agujero que hay que tapar. Le mete 12.000 millones de euros y dos años después, que nos habían dicho que ya estaba sana, la vuelve a vender y volvemos a asumir una pérdida había una cartera de hipotecas de familias que valía 6.000 millones de euros en deuda de hipotecas. Se la ha vendido a un fondo buitre por 3.600 millones de euros. Por lo tanto, en la transacción se han ido 2.500 millones de euros. Bueno, yo tengo un plan que es un plan súper novedoso. Lo hizo Roosevelt en el año 33, lo hizo Obama en el 2009, lo han hecho los islandeses, lo han hecho los uruguayos en el 2002, los colombianos. O sea, está un poco probado, como los medicamentos, y funciona. Los países que lo han hecho, funciona. Te sientas con las familias, en vez de con el fondo buitre, con Hacienda al lado. Le dices, oye, no me engañes porque soy la Hacienda Pública, es dinero de los contribuyentes, tiene que haber causas objetivas para impagar, como es el caso de Pedro, y dime cuál es tu renta al mes de la familia, cuánto puedes pagar, y haces una quita de la deuda a las familias y dejas a la familia en su casa sin desahucio y el dinero público se usa para sanear el banco y quitar la deuda familiar. Con este plan, según mis cálculos, en Cataluña Bank el contribuyente español se habría ahorrado 2.000 millones de euros y habríamos dejado prácticamente la mayor parte de los desahucios sin ejecutar. Bueno, ahora tenemos las viviendas en un fondo buitre, que va a ejecutar desahucios, y nos hemos gastado otros 3.000 millones, más 12.000, 15.000. Bueno, yo creo que las crisis de deuda son complicadas de resolver, pero si no tienes un plan y una estrategia es imposible. Por correo electrónico, José Carlos, nos plantean también qué hubiera pasado si se hubiera aplicado aquí el modelo islandés. Bueno, sobre Islandia hay muchos mitos, pero evidentemente que en Islandia hay cosas que se han hecho bien. Islandia es un país de 300.000 habitantes, por lo tanto es como San Sebastián. España tiene 46 millones y ellos hicieron un impago de su deuda. Ellos tuvieron bancos que se endeudaron por internet con gente de Londres, cogían depósitos y llegó un momento que los bancos quebraron y el gobierno islandés directamente no podía asumir toda la deuda. Entonces impagó la deuda con el exterior de los bancos islandeses. Pero la deuda del interior la asumió al 100%. Por ejemplo, he oído a gente de Podemos que está usando el caso de Islandia. Islandia se ha gastado en sanear su sistema bancario 25 puntos de PIB. Nosotros llevamos 6. Y lo ponen de ejemplo, ¿no? Por lo tanto... Pero bueno, yo creo que... Pero en el caso de las hipotecas lo hicieron bien, fueron a reestructurar la deuda de las familias, como yo propongo. ¿Y por qué? Porque Islandia, para resolver su crisis, pidió un rescate y dinero al FMI y a Washington. Entonces, bien asesorados por el FMI hicieron algunas cosas bien, otras cosas no tantas, pero el conjunto es que hay vida después de la crisis. Yo creo que el caso islandés es un ejemplo. Es un ejemplo de ello. Igor. Ha mencionado a Podemos y también estamos continuamente oyendo hablar de la deuda privada, de la deuda de las familias, de la deuda pública. ¿Es posible que un país deje de pagar su deuda? Bueno, posible es todo. El tema es qué efectos trae eso, ¿no? Yo creo que... Lo que está proponiendo Podemos es sin pagar la deuda pública. Yo creo que España tiene un problema de deuda privada, tiene un problema de Pedro, de otras familias, que con buena intención. O sea, nadie... Yo mismo nunca pensé que España iba a destruir un 20% de empleo en el 2007. Por lo tanto, yo no puedo culpar a alguien de un error que yo mismo no vi. Los bancos también cometieron errores, los fondos alemanes y los bancos alemanes que prestaron a bancos españoles. O sea, que me da igual de quién es la culpa. Yo estoy ahora en la solución, más que en las causas de los problemas. En la solución, yo creo que lo que propone Podemos es un disparate en términos económicos. Yo entiendo que... O sea, entiendo a Podemos, entiendo y respeto mucho a sus votantes. La gente está harta. Yo lo compruebo por las calles todos los días. O sea, el fenómeno lo entiendo. Yo lo que estoy es en propuestas para solucionar la crisis. He dedicado el libro a mis hijos y lo que propone Podemos es un país peor para mis dos hijos. Entonces, yo les tengo que criticar. No tengo nada contra Podemos. ¿Qué supondría no pagar la deuda? Tú tienes un problema de deuda privada, principalmente financiada con el exterior. El exterior te dejó de financiar y la banca española le debe al Banco Central Europeo prácticamente unos 200.000 millones de euros. Eso vence a muy corto plazo. Hay que ir renovándolo cada muy poco tiempo. Y el Banco Central Europeo, además, te ha comprado deuda pública por valor más o menos de unos 50.000 millones de euros. Si tú impagas la deuda y dejas de pagar al BCE, el BCE corta la financiación a la banca y en 24 horas, esto es Argentina 2001 y Corralito. Es que dicen, es que Rajoy y Zapatero se han plegado a las negociaciones y al designo de Europa. Es que Rajoy y Zapatero son gente más o menos sensata. Tú no puedes intentar forzar una negociación que va a llevar a tu país al desastre. Por lo tanto, ni Zapatero quería hacer el ajuste de 2010 ni Rajoy quiso hacer el ajuste de 2012. Hubo decisiones equivocadas en Europa que forzaron a hacer el tema. Yo creo que yo lo que lo que intento y proponer es que que haya partidos nuevos o no, que las propuestas sean para resolver la crisis. O sea, evidentemente que todo el mundo está harto y todo el mundo quiere salir de esta, pero con la desesperación no vamos a resolver la crisis. Bueno.